Hola, mi nombre es Jorge Cabrera, soy tubista de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Extrañamos mucho hacer música para ustedes, y espero que en estos momentos en los que tenemos que estar en nuestras casas, estemos bien y escuchando buena música. A continuación, interpretaré un estudio sobre el bel canto italiano de Marco Bordogno, con acompañamiento de una grabación de piano. Espero les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!